Impresionante el desplazamiento de la afición del club deportivo leganés que daba la bienvenida al equipo pepinero en su salto, nunca mejor dicho, al salto del caballo en ese encuentro en el que no pudieron los pepineros superar al Toledo. Cayeron por un gol a cero, gol marcado por Rufino en el 31 y en el que hubo polémica y bueno pues de todo, además antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del trabajador del club Ladis al que bueno pues desde aquí todo el ánimo y apoyo a la familia porque era una persona muy querida en el club. Víctor Marín, buenas tardes, partido en el que pudo haber pasado de todo y en el que al final el leganés aunque cayó, cayó con la cabeza bien alta. Pues así es, buenas tardes, lo has dicho, cayó con la cabeza bien alta y dominando sobre todo gran parte de los dos 45 minutos. Vemos ya en imágenes como era el conjunto de Asier Garitano el que empezaba a crear estas primeras ocasiones. Aquí a punto está Carlos Álvarez de aprovecharse de ese balón en el área y conseguir el primer gol para el Lega y como estamos viendo jugadas tanto por banda derecha como por banda izquierda y el Toledo Dani saliendo quizá un poquito a la contra pero se defendía bien el leganés que tenía totalmente el ritmo del partido. Y esta quizá fue una de las más peligrosas, ese córner que al final atrapó Dani Barri. Sí, porque en ese tipo de jugadas puede envenenarse el balón en cualquier rechazo y bueno, mira, aquí vemos como Velasco de puntera, como si fuera Fútbol Sala, a punto estuvo de batir al cancerbero local que la verdad que estuvo bastante acertado en el encuentro y aquí vemos como también la afición del leganés y los jugadores reclamaban una posible cesión y aquí vamos a ver una de las jugadas del partido, la que provocaría el gol del Toledo. Centro perfecto de Aguirre y remate, testarazo inapelable de Rufino que ponía por delante así al Toledo y a la postre sería el gol definitivo el que daría los tres puntos al conjunto toledano y el leganés, bueno, pues no se quiso venir atrás, siguió manteniendo la cara del partido y lo estuvo intentando hasta los últimos minutos, que bien se eleva el futbolista Toledano y remata perfectamente Rufino, imparable para Dani Barrio que tuvo que intervenir minutos después para evitar el que podía haber sido el segundo gol, aguantó bien en el primer palo, evitando así el segundo tanto de los locales. Quizás estos fueron los minutos más nervios para el leganés que tenía dominada la primera parte, aún así creando ocasiones como esta, el disparo de Dani Barrio, creo que es el eraso, el eraso al final que remata y el balón se va rozando el palo y fíjate esta jugada que el leganés seguía atacando, intentándolo por bandas y como un despeje se va a convertir, pues bueno, en la jugada desgraciada del partido porque ahí Dani Gómez tenía amarilla, sale Dani Barrio y bueno, le hace falta al delantero y el colegiado que considera que bueno, que era jugada de gol, ocasión manifiesta de gol, pues expulsa a Dani Barrio y tiene que entrar un Jesús Jiménez en frío desde luego, pero que realizó un gran partido tanto los minutos de la primera parte que estuvo como la segunda parte, ¿verdad Dani? Así es, la verdad es que no le tembló el pulso, nunca mejor dicho y bueno, vamos a ver incluso cómo va a tener que hacer alguna intervención de mérito justo al comenzar la segunda parte porque después de la expulsión apenas hubo tiempo para más y bueno, esta es la jugada que venimos comentando disparo que repele perfectamente Jesús Jiménez y bueno, incluso en dos ocasiones el Toledo lo intentaba va a haber otra oportunidad más si no equivoco el Toledo pero el equipo de Pinero que se había obligado a hacer cambios, se retiraba Dani Gómez, ex del Toledo también aplaudido por la grada local y entraba en su lugar Alberto Martín para dar más músculo al centro del campo mantener un poco ese medio del campo que tantos problemas podía generar con inferioridad numérica y aquí vemos como Fran Moreno también lo intentaba por banda, intentaba con carreras en llegada el Leganés como pueden ver las imágenes, bueno, pues no tiraba la toalla y va a estar jugando en campo rival fíjate esta ocasión como cede Fran, aquí Eraso recorta perfecto y el portero va a tocar lo justo para que se vaya al larguero y luego Fran bufa la escuadra que ocasión, que ocasión tuvo ahí los de Asil Garitano y justo en la siguiente casi marca el Toledo, la verdad porque el Leganés estaba ya muy arriba y eran peligrosas las contras que realizaba el Toledo aunque ninguna de ellas causó, bueno, excesivo peligro y vemos como otra ocasión más esta vez iba a ser Carlos de la Vega desde la derecha buscando el gol otro córner más para el Leganés que a puntito está de convertirse en gol ese balón que acaba rozando el palo Qué pena porque Carla, bueno, en general estuvo bastante bien el equipo porque ocurre que te da rabia porque lo que tuvo que correr con un jugador menos el Leganés y al final, bueno, pues no tener ni siquiera ese puntito que a lo mejor el Leganés le hubiera venido bastante bien aunque a pesar de terminar con derrotas la jornada mantienes ese puesto de playoff en cuarta posición aquí se retiraba Velasco, entraba Carlos Martínez que luego veremos cómo va a ser también protagonista de una jugada que podía haber supuesto el empate Esta es la primera de ellas que, bueno, desde lanzamiento de falta el Toledo iba a gozar de una más, esta bastante peligrosa, que viene el balón entre líneas Aquí entre líneas que la verdad es que es muy difícil de partido Pero se marcha fuera ese balón y ojo a esta jugada Presten atención Carlos Martínez la va a poner con la izquierda, muy buen balón Llega de atrás, San Moreno Y golajo Que también hay que ponerla, eh Sí, 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 y es un golazo que acaba anulado por el Liniér Y vamos a ver en la repetición a cámara lenta como, pues bueno, Fran Moreno Desde luego que es difícil observarlo porque justo cuando sale el balón No pilla la imagen La cámara no está justo en la imagen Pero si vemos Claro Y dan al reproductor, lo paran y lo vuelven a ver Justo en ese momento Fran Moreno estaba detrás del jugador del Toledo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, el Toledo ya un poquito perdiendo tiempo dejando pasar los minutos Que no se jugase mucho el último lanzamiento de Pavo Candela Iba a terminar una pena, la verdad, porque el ganador mereció más Pero bueno, Dani, se acaba la jornada cuarto y ha pensado en el siguiente domingo, ¿verdad? Así es, partido frente a Saguillena Un encuentro en el que además se celebrará el Día de la Familia Que como vemos la familia de Pineda se ha desplazado al Toledo Y en el que podrán entrar al campo dos acompañantes de los abonados Totalmente gratis Para intentar generar buen ambiente a despedir el año Y celebrarlo por todo lo alto Y en el que estás atropecando la vida